Bendigamos al Señor en este nuevo día. Hoy es domingo 19 de noviembre de este año 2023. El Señor nos regala un nuevo día para que descubriendo su amor y su misericordia, crezcamos en esperanza e iniciemos una nueva semana en su nombre. Un nuevo día para darle gracias al Creador, para ponernos en su presencia, y dejar que su palabra nos instruya y nos lleve a revisar nuestro corazón, a mirar nuestra vida, la historia que hemos hecho este año. Démosle gracias al Señor porque Él es bueno y siempre nos llama al camino de su voluntad y nos da siempre su bendición. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otro cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otro cinco. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, pasa al banquete de tu Señor. Se acercó el que había recibido dos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te daré un importante cargo, pasa al banquete de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparce. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a meditar de una manera detenida lo que ha sido nuestra vida en la fidelidad, cómo viviste este año, las bendiciones que el Señor te regaló, las oportunidades que Él te concedió y también los talentos que Él ha puesto en tu vida, con los que debes estar realizando ese proyecto personal, pero también esos talentos con lo que has ganado para el bienestar de tu familia, de tu propio matrimonio. En el Evangelio hay una enseñanza muy especial, es una parábola que es conocida por nosotros, pero allí en esa parábola se nos deja claro que la vida no es valiosa por lo que una persona tiene, sino por lo que es. Todos nacemos iguales delante de Dios, o todos somos iguales a los ojos del Señor desde el momento en que nacemos. Sin embargo, hay personas que no logran desarrollar sus talentos por muchas razones o circunstancias de su propia historia. Hay quienes se han empeñado en darse cuenta desde la luz del Espíritu Santo lo que Dios ha puesto en su vida y en sus manos y desde allí han aprendido a ser personas de bien, personas de superación, personas con un espíritu de lucha y entrega que los ha llevado a construir un bienestar que solo puede mirarse como bendición de Dios. Porque solo el que trabaja la vida desde la fidelidad puede en el tiempo rescoger la gran cosecha. Pero la primera lectura que está tomada precisamente del libro de los proverbios es una enseñanza llena de mucha luz o de mucha sabiduría. Lo primero que nos dice es que el hombre que tiene una mujer temerosa de Dios, una mujer generosa, entregado, ese hombre es un hombre bendecido. Porque realmente lo que vale en la vida y en los proyectos personales y de pareja no es la mujer elegante con la que te casas, no es la mujer con una belleza engañosa porque esa belleza va a pasar en el tiempo. Lo que vale es la mujer de fe, la mujer de Dios, la mujer que es temerosa en su corazón y desde su interior tiene toda una claridad de lo que significa la oportunidad que Dios le da con su vida y aprende a hacer todos los días una vida de generosidad, una vida de unidad cuando se trata de unir su propia familia. La palabra clave en la primera lectura es la mujer hacendosa. Hoy la parte misma del buscar una persona que esté al lado de quien debe vivir ese plan de Dios, un hombre y una mujer, esa oportunidad se ve muy viciada por lo que son las búsquedas egoístas. El hombre que hoy busca es una mujer por todo lo que es su apariencia física puede al final terminar frustrado y desengañado porque lo que permanece en el tiempo no es la belleza, es realmente los valores que no se ven y que están por dentro. Pero nos falta quien abandona el matrimonio, sus relaciones, por irse detrás de encantos, de una vida hay veces marcada mucho por la lujuria o el desorden del corazón y eso estará hablando de la inmadurez del hombre en su interior. Tanto la primera lectura como el evangelio de hoy nos centran en lo que es la vida de la fidelidad en cuestiones temporales. Dios te da la oportunidad, Dios te da la bendición, Dios te da los talentos. El ser feliz y alcanzar el éxito con lo que Dios te da hace parte de tu propia intención y corazón porque en el tiempo es Dios quien nos va dando esa aprobación porque Él todo lo ve. Fuiste fiel en lo poco pasa a poseer más porque esa es la razón de ser de Dios. Vivimos en un momento de mucha oscuridad de la historia de quienes exaltan la belleza física, de quienes sienten que lo más importante es el aparentar tener y aún más el quedarse simplemente en un tema más del poseer. Pero en el fondo no se lucha por una vida de los valores, una vida del corazón. Vale más una persona que hoy te da paz en una relación de esposos cuando sabes que esa persona no está esclava ni obsesionada con los temas materiales y de la vanidad de este mundo. Pero la paz de una experiencia misma de pareja nace cuando se aprende a escoger el hombre de Dios y la mujer de Dios desde un camino de oración, pidiéndole siempre al Señor. Hoy vemos todo lo que es esa opción de la juventud del momento presente de buscar más la belleza engañosa, lo que es la apariencia física, lo que significa incluso el tener dinero para gozar, para desordenarse, para ir, para venir. Pero dejan tiradas relaciones bonitas de personas nobles, de personas valiosas, porque son personas que están muy vacías y en su búsqueda quieren ser saciados en aquello que en el inconsciente está más que, digámoslo así, erotizado, está muy marcado por esa parte misma de un consumo del placer. Ahí es donde tenemos que entender cómo se puede estar de perdido en el norte de una sociedad que carece de la presencia de Dios para tener la sabiduría y ubicarse en los planes de una felicidad que sólo se plantea desde Dios y se construye en el Señor. Hoy nos están hablando de talentos, de cualidades, las lecturas de este día. Porque lo que vale no es las cosas de una vida que se enloquece en el tema del consumir, del parrandear o de hacer fiestas y venir. Lo que importa y permanece es los valores que ordenan la bendición, que en orden de Dios esos valores traen la bendición, traen la felicidad, la paz y el bienestar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos.